La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que te estás pagando y si te tratan como un delincuente, no te culpas. Dale gracias a regirte, carrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pendejo que no huachas, nosotros del gobierno hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie se da lo porque nadie me interesa. La gente de arriba te necesita, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder, más duro te van a perder a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre. Bim, 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 todo el poder. No, 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 no. ¡Gámenes, cámenes, cámenes como un poder, pámenes, cámenes como un poder, pámenes, cámenes como un poder, pámenes todo el poder! ¡Así es tonto, amo, amo! ¡Con que un puto vamos solo! Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos como le vamos a hacer. Nos tienta como unos huevones, no lo somos. VIVA MEXICO CABRONES Que se sientan todos juntos como enranos Porque somos más y calabos más parejos Porque es tan secreto a una bola de perpetuos Llevando con el escopieles Que es nuestro sudor lo que nos mantiene Más bien comiendo el pan caliente Este pan es del pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el poder Para que queremos sin la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to the poder Dame, 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 dame todo el poder Para que queremos sin la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to the poder Dame, 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 dame todo el poder Para que queremos sin la madre Todo el poder, todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el carabén Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el carabén El pueblo unido jamás será vencido El tiento y el ruido jamás será vencido Si le das más poder al poder Más duro llega a la venida conmigo Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el carabén Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el carabén Gracias por ver el video.